Toño, ¿puedes traer encendido tu celular para confirmarte la cita? Ah, ah, se me baja la pila. Bueno, háblame tú. ¿Tú me vas a pagar la cuenta? Oye, si lo prendes, te sale carísimo. Si no, no te sirve de nada. Mejor, usa Viper. Y así... Tírame un bipazo y listo. Con Viper, solo marcan un número local. Dan la clave y el mensaje al operador. Y en menos de 30 segundos lo recibe claro y completo. Reciba un número ilimitado de mensajes más barato que un celular. Solicítelo ya. Con Viper, tírame un bipazo. ¡Gracias!